La voz de la afición La vida del futbolista suele tener muchos grupos y distracciones Cosas que a veces pueden provocar accidentes Así como le pasa a cualquier persona Y los jugadores no están exentos de que les pase algo así Y el día de hoy hablamos de la tragedia que le arruinó la carrera futbolística A un futbolista que prometía mucho El cual era del Atlas Bien, ¿qué estamos esperando? Empecemos con este video Cesar Andrade era un mediocampista con gran talento Salido de las fuerzas básicas de los rocinegros Del Atlas, contaba con gran talento Incluso disputó la final Del torneo del verano del 99 Que perdieron ante Toluca Era parte de la generación de Rafa Márquez Y era un futbolista que estaba llamado a ser Una figura del fútbol mexicano Había sido nombrado novato del año También su carrera prometía mucho Sin embargo, una mala decisión Le acasó costando su carrera Después de un partido contra Morena En donde jugó pocos minutos Iría a un bar Esto sería en noviembre del 99 Un día que seguramente Andrade Jamás se olvidará Ya que ese día Cambiaría su vida Para siempre A pesar de que estaba en estado de ebriedad Cesar decidiría manejar el carro En el que viajaba con sus amigos Lo que síndo algunas Es una pésima decisión Ya que uno no debe manejar su toma Hacer eso siempre se renova la decisión Desgraciadamente Él no lo pensó así Lo que provocó un accidente Ya que chocaría Con un poste de contención Esto a una velocidad de 120 kilómetros por hora Esto El fatídico Día 10 de noviembre Cesar tendría una fractura expuesta Perdía tejido en la pierna derecha Se perforó el hígado Pero lo peor de todo Es que perdería la pierna Ya que no se le pudieron salvar Con 21 años Tuvo que terminar su carrera poluística Y su compañero Amador También tendría que retirarse Una noticia que fue una verdadera tragedia Para el fútbol mexicano Y sobre todo para él Un momento muy difícil en su vida Por un tipo se dejó de ver públicamente Más después estudió administración de prensa Y también para ser entrenador Además de escribir un libro Llamado El partido más difícil de mi vida Donde cuenta como fue Sobreponerse a un momento tan difícil Además de dar prácticas motivacionales Personales Y él siempre ha dicho Que espera Que su caso sirva como lección A los futbolistas Que van empezando Y que no cometen el mismo error Que él cometió Fue un caso muy triste en el fútbol mexicano Pero es un ejemplo de que a veces Los futbolistas creen Que pueden hacer lo que quieran Y no habrá consecuencias Pero la realidad es otra Recuerda Si tomas mejor no manejes Tu vida es más probablemente bien Esto sería todo por hoy Gracias por ver el video Nos vemos Adiós Adiós